No van a poder por mucho que intenten, por mucho que intenten no lo van a poder Es que ustedes no sienten, no lo saben hacer No van a poder si ustedes no lo sienten No van a poder por mucho que intenten, por mucho que intenten no lo van a poder Es que ustedes no sienten, no lo saben hacer No van a poder si ustedes no lo sienten No lo sienten, solo mienten a su gente Hablan pura mierda, ni ellos entienden No saben el significado, no comprenden que sigo haciendo rap aunque aquí no se vende Si no sientes por favor deja de mentir No haces hip hop, de aquí no existís Tu mentira tiene pata corta, tú y tu grupito nadie lo soporta Quita la careta todas tus mentiras No haces música, solo criticas Habla de la calle, necesidad tu vida Pero por favor deja de decir mentiras Quita la careta todas tus mentiras No haces música, solo criticas Habla de la calle, necesidad tu vida Pero por favor deja de decir mentiras No van a poder por mucho que intenten Por mucho que intenten no lo van a poder Es que ustedes no sienten, no lo saben hacer No van a poder si ustedes no lo sienten No van a poder por mucho que intenten Por mucho que intenten no lo van a poder Es que ustedes no sienten, no lo saben hacer No van a poder si ustedes no lo sienten Es que ellos escriben, cantan y no sienten Hablan cosas que ni siquiera comprenden Dicen que el rap puede cambiar el mundo Dudo pues graban canciones indecentes Yo no sé cómo duerme tranquila esa gente Que expresa siempre mensajes conscientes A mí no me convencen Hablando de buen futuro Estoy más que seguro que son unos cincuentis Claro que importa como el cantante se comporta Y aporta su grano de arena Vivan lo suyo que suena Y dedican para las cenas Cantan que ya son estrellas Y las tratan como cualquier otra cosa Tienen que sentir para agarrar un lápiz Y escribir, transmitir del corazón el lápiz Tienen que sentir para agarrar un lápiz Y escribir, transmitir del corazón el lápiz No van a poder por mucho que intenten Por mucho que intenten no lo van a poder Es que ustedes no sienten No lo saben hacer No van a poder si ustedes no lo sienten No van a poder por mucho que intenten Por mucho que intenten no lo van a poder Es que ustedes no sienten No lo saben hacer No van a poder si ustedes no lo sienten Si no lo sienten no lo sigan hasta acá El sonido psicodélico El sonido psicodélico El sonido psicodélico El sonido psicodélico El sonido psicodélico